Siente mi aliento en tu cuello, se te paran los pelos, porque quieres sexo, sexo quiero yo, no quiero hablar de corazones, y de mal de amores, esta noche es lo que quiero, sexo quiero yo, pasar mi lengua o en tu boca, quitarte la ropa y se nos viste poco a poco, sexo quiero yo, hacer que tu grites mi nombre, se les pide que te complace en la noche, sexo quiero yo, siente mi aliento en tu cuello, se te paran los pelos, porque quieres sexo, sexo quiero yo, hacer que tu grites mi nombre, se les pide que te complace en la noche, sexo quiero yo, siente mi aliento en tu cuello, se te paran los pelos, porque quieres sexo, sexo quiero yo, no quiero hablar de corazones, y de mal de amores, esta noche es lo que quiero, sexo quiero yo, pasar mi lengua o en tu boca, quitarte la ropa y se nos viste poco a poco, sexo quiero yo, sexo quiero yo, siente mi aliento en tu cuello, se te paran los pelos, porque quieres sexo, sexo quiero yo, no quiero hablar de corazones, ni de mal de amores, ni de mal de amores, ni de mal de amores, esa noche es lo que quiero, sexo quiero yo, pasar mi lengua o en tu boca, quitarte la ropa y se nos viste poco a poco, sexo quiero yo, hacer que tu grites mi nombre, se les pide que te complace en la noche, sexo quiero yo, siente mi aliento en tu cuello, se te paran los pelos, porque quieres sexo, sexo quiero yo, hacer que tu grites mi nombre, hacer que tu grites mi nombre, se le pide que te complace en la noche, sexo quiero yo, 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 yo. ¡Gracias!